Nicolás Maduro anunció que tiene un acuerdo con la Cruz Roja para el ingreso de ayuda humanitaria a su país, que es afectado por una severa crisis económica que ha ocasionado escasez de medicinas y material médico desde hace casi cinco años. El anuncio de Maduro se produce después que en febrero su gobierno bloqueara la entrada de cargamentos con material humanitario impulsado por el presidente interino Juan Guaidó. Vamos ahora con más información.